Que esta Navidad esté llena de paz, amor y unión. Recuerda que más allá de los quebrantos, desilusión y la adversidad, nuestro espíritu se fortalece y se llena de júbilo en esta celebración. Que la luz de Jesús brille sobre toda la oscuridad. Que en tu familia reine el amor y la armonía. Que el próximo año se cumplan todos tus deseos. Que tengas un año nuevo pleno de esperanza. Prosperidad, abundancia y buena salud. Recibe nuestros mejores deseos para esta Navidad y Año Nuevo. Cocinando y más con Alexa, te deseo una feliz Navidad y un próspero año 2017. Decoración Dianis te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bendiciones. Hola a todos, yo soy Lalo Arias. Yo soy Lalo Arias y les deseamos una muy muy feliz Navidad. Que se la disfruten con todos sus compañeros, con todos sus amigos, con todos sus familiares. Y que tengan un extraordinario y próspero año nuevo. El canal Fabicea te desea feliz Navidad y próspero año nuevo. La cocina de Azucena te desea feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Felicidades! Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma del canal Recetas de Luzma. Y quiero desearles una muy feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos. Y un muy próspero año nuevo. Hola, soy Mónica de Cocina Tradicional Mexicana y quiero desearte una feliz Navidad y un año nuevo lleno de esperanzas y que todos tus sueños se te realicen a ti y a toda tu familia. Les mando un fuerte abrazo y millones de besos y que todo se les cumpla. Su amiga Rosby del canal Rosby Hernández les desea una maravillosa Navidad junto a sus familiares y seres queridos. Deseándoles que este año que viene, 2017, sea un año de nuevos retos y bendiciones y muchísimo éxito para todos ustedes. Besos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lupita Luna del canal Las Recetas de Luzma. Y quiero desearte que tengas una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo. Te deseo de corazón que esta Navidad la pases junto a tu familia. Con mucha salud, con mucha paz, con mucha armonía, con muchas, muchas bendiciones. En nombre de quienes colaboramos en el canal Las Recetas de Lupita, te deseamos que tengas una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Recibe nuestros mejores deseos, un fuerte abrazo, una enorme felicitación, un millón de besos. Muchísimas gracias. Disfruta esta Navidad, disfruta estas fiestas y recuerda seguir acompañándonos durante este 2017. Muchas, muchas gracias. Adiós.